Iniciando nuestra labor escolar con 403 niños en los dos turnos, mañana y tarde. Como saben ustedes, tenemos dos niveles en esta institución, nivel inicial y nivel cuna. Niñitos de año y medio, dos años, hasta cinco años. Estamos iniciando la labor con una semana de retraso por motivo de trabajo que se han estado realizando en esta institución. Hemos tenido el apoyo de la municipalidad del distrito de Chancay, ATAFA y de mantenimiento del Ministerio de Educación. En cuanto al dinero de mantenimiento del Ministerio de Educación, he recibido 6.000 soles 30 que se ha utilizado en el mantenimiento de los servicios higiénicos, la reparación de las puertas, reposición de chapas y luz eléctrica. El apoyo de ATAFA, que estamos hablando con el aporte de todos ustedes, se ha realizado el toldo. Ustedes están viendo el toldo muy hermoso. ATAFA preocupado por la salud de sus niños. Ustedes saben que ahora la radiación solar está muy fuerte y tenemos que cuidar la salud de nuestros niños. También por parte de la municipalidad de Chancay, quien preside el alcalde, Juan Álvarez Andrade, preocupado por nuestra institución, ya que nuestros niños, nosotros abergamos, bastante niños, ha puesto su personal para que pinten las aulas. Dando la pintura de esa manera, ustedes padres de familia, van a ingresar en las aulas de sus niños y todo está pintado. De igual forma, ha donado pintura para poder tener nuestra institución presentable con la mano de obra, el apoyo del nuestro personal administrativo. Voy a hablar con referente al horario. Señores padres de familia, ustedes están viniendo a una institución donde se les brinda educación a sus hijos. Los niños, el respeto, valores. Por ahí vamos a comenzar con la puntualidad. La puntualidad es muy importante. Muchas veces en nuestro hogar somos desordenados en la puntualidad. Pero en el camino se aprende. En esta institución, nuestros niños, el horario de ingreso es en el turno de mañana de siete y media a ocho y media. Un minuto de ocho y media se cierra la puerta. Por favor, entiéndanlo bien. De siete y media a ocho y media. Igualmente en el turno de tarde. El ingreso de los niños está ingresando de doce y media a una y media. En el turno de tarde, un minuto más, se cierra la puerta. ¡Gracias!